Así como están viendo totalmente partido, quedaba sobre las 9 de esta mañana uno de los molinos de Montaña Mina. Este molino que está aquí caía esta mañana sobre el tendido eléctrico dejando a unos 2.000 usuarios sin luz. Cortes de luz que también han afectado a las conexiones de telefonía, radio y televisión, sobre todo en las zonas de San Bartolomé y Arrecife, pudiendo quedar totalmente operativa a los pocos minutos, solo para las empresas que cuentan con aerogeneradores. Una situación que Antonio Rocío lamentaba, ya que no puede contactar con el gobierno y son ellos los que tienen la competencia de quitar estos molinos. Nosotros como administración responsable que somos, tenemos que advertir, y así lo hemos hecho, hemos sacado ya nota de prensa, que el responsable último y subsidiario, digamos, de ese desmantelamiento es el gobierno de Canarias. Estamos intentando también hablar con la parte política del gobierno de Canarias, que no nos contesta, nos han derivado a jefes de servicio, pero entiende la gravedad también, ese molino no solamente hay que quitarlo, evidentemente, por cuestiones de seguridad, y una a su vez porque impide que se reponga el suministro eléctrico. Una situación que califica de intolerable, ante la que el gobierno no toma ninguna medida. Tuvimos una reunión a finales de noviembre, donde le mandamos un requerimiento, el cuarto requerimiento de esa administración, que proceda de forma inmediata al desmantelamiento. Se le dio un plazo de un mes, que acabó a principios de enero, y lo que procede ya, evidentemente, la administración, no podemos consentir esto más, porque ya es una cuestión, ya repito, de seguridad, es un tema muy grave, no ha habido algo grave, pues, de puro milagro. Y ya lo que va a proceder ya, mañana de forma inmediata, el alcalde va a echar un decreto, instando al gobierno de Canarias ya el desmantelamiento inmediato, y a su vez vamos a ir al juzgado a pedir una medida cautelar, para que de forma inmediata el juzgado ordene a la administración competente, que es el gobierno de Canarias, que desmantela eso. También aclara que para retirarlo se necesita más de un día. Nos comunican empresas especializadas, que hemos estado discutiendo con ellos, que tampoco ese molino se puede quitar en un día o dos, o lleva bastantes días para poder desmantelar ese molino que está actualmente caído. Esta situación preocupa ya que quedan otros molinos que pueden caerse en cualquier momento. Pero realmente lo preocupante aquí, ¿verdad?, que es un molino de los cuatro restantes que queda, que están en la misma situación. Rocío asegura que si la retirada de estos molinos, tanto del que se cayó esta mañana como el de los otros cuatro, fuese competencia del ayuntamiento, ya lo habrían hecho.